Y una vez más, la banda de Conejos Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Y un aviso nuestro, paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo, le hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes, que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Y con Débora Chauque Un sentimiento Mis sentimientos Para todo el orgullo Y la banda de Conejos Para ti Los golpes en la piel Deja marca y después se va Se va, se va, se va Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Si nadie hizo nuestro, paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes, que ya no me ves Fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderme Y me duele Cómo duele Y hoy se cumple un mes, que ya no estás aquí Mi amor Mípica 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 Gracias por ver el video.